Hola botineros, ¿cómo están? En el especial de hoy les traemos 10 curiosidades sobre el Pity Martínez. Arrancamos. Nació en Guaymallén Mendoza el 13 de junio de 1993. Cuando era chico era muy hincha de River, pero ahora él dice que no es de ningún club. Yo creo que le tira a River, contó una de sus hermanas. El Pity arrancó en un club chiquito del Sauce, luego pasó por Boca de Bermejo y Andrés Talleres. Después del Mundialito en Francia 2006 pasó al SEC y de allí a Huracán. En este video lo vemos limpiando jugadores justamente de River en las inferiores del globo. Después de muchas idas y vueltas, River lo compró en enero de 2015 a cambio de 4 millones y medio de dólares por el 75% del pase. A fines de 2014 junto a Guanchope Ávila habían conseguido el ascenso a primera después de ganar un partido de desempate ante Atlético Tucumán y también la Copa Argentina tras vencer a central en los penales. El volante había sido candidateado para la selección un tiempo atrás, pero finalmente le llegó el llamado a sus 26 años luego del Mundial de Rusia. El 7 de septiembre debutó con la selección en el partido ante Guatemala, marcando un gol desde el punto penal. ¿Merece ser titular indiscutido en la selección? Dejanos tu opinión en los comentarios. Tras un tiempo en donde venía siendo cuestionado, el 8 de febrero de 2016 marcó un golazo a Quilmes y luego festejó de manera polémica, mandando a callar a la hinchada millonaria. Martínez se puso la hinchada en su bolsillo poco a poco, convirtiéndole goles a boca. El 14 de mayo de 2017 marcó un golazo de volea a los 14 minutos del primer tiempo. El 23 de septiembre de 2018 marcó otro tanto de volea y nuevamente a los 14 minutos. En ambos partidos, el mediocampista debió retirarse por lesiones musculares. Además, en marzo de 2018 le convirtió el zeneise de penal en la final de la Supercopa Argentina. El cariño de la hinchada creció tanto que hasta le realizaron una canción. En cuanto a rumores, en enero de 2017 el jugador mendocino fue relacionado con el Sporting de Lisboa, en enero de 2018 con el Accio de Italia y en estos días se comenta que tiene todo arreglado con Atlanta United de los Estados Unidos. ¿Será el reemplazante de Miguel Almirón? En febrero de 2017 un quemacoches le incendió su auto cero kilómetro. Eso sí, rápidamente quedó descartado que haya sido un ataque de parte de la barra brava. Aunque le dicen el piti, su apodo completo es pititorra. ¿Qué es la pititorra? Un pájaro que forma parte de la fauna de Mendoza, la tierra donde nació el piti, aunque en realidad a esta ave se la puede encontrar en todo el país. Y bien botineros, así llegamos al final de este especial del Piti Martínez. Si te gustó este video, dale like y compartilo con tus amigos por redes sociales. Muchas gracias por visitarnos y vos y yo nos vemos en la próxima entrega. Chau chau.